sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver 23 datos perturbadores asombrosos extraños o que probablemente no sabías y quizá estabas mejor sin saber desde ya te pido muchísima discreción ya que probablemente algunos o varios de los datos a ver tal vez ya los sepas pero existe una porción de personas que desconocen estos datos desde ya muchas gracias por entender sin más que agregar a la introducción comenzamos 1 las personas que normalmente se duermen hasta muy tarde tienen más posibilidades de convertirse en asesinos o psicópatas 2 una vez un psicópata donó miles de dólares envenenados a una institución del cuidado de niños con la única intención de envenenar a los infantes tres días después se anunció la muerte de dos políticos y tres ministros la causa de la muerte fue que resultaron envenenados 3 en el relato original de la historia de la cenicienta las hermanas malvadas al estar desesperadas después de no quedarles la zapatilla ellas se cortan los tobillos y los dedos de los pies para que la zapatilla les entrará pero esta parte jamás fue agregada al relato para niños 4 existe un fuerte rumor el cual dicta que hubo un tiempo en la internet oscura big web la venta de unas fotos de las partes íntimas del expresidente de eeuu barack obama el precio de dichas fotos rondaban los 20 mil dólares 5 el 20 por ciento de los niños aseguran escuchar extrañas voces y no cualquier tipo de voces si sabes a lo que me refiero 6 estar mucho tiempo bajo depresión podría inminente causarte la muerte 7 los asesinos en serie que hasta la actualidad se conocen son los que han fallado como asesinos eso quiere decir de qué existen asesinos haya afuera que nadie conoce 8 si sueñas que caes a una especie de vacío es porque en el mundo real dejas de respirar y el cerebro al detectar esto envía una micro descarga a tu cuerpo para que te despiertes 9 el verdadero propósito de la serie scooby-doo era demostrar que los verdaderos monstruos somos los humanos 10 todos los años estarías pasando por el día de tu muerte 11 los patos se pueden volver caníbales y lo que es más perturbador se comen entre ellos sólo por diversión 12 cuando estás dormido y en tus sueños ves personas que no conoces en la realidad es porque podrían ser almas deambulando por tu casa o habitación 13 comerte las uñas es una forma de autocanibalismo 14 los niños pueden confundir a los demonios por amigos imaginarios 15 si pasas alrededor de 10 minutos o menos al frente de un espejo tu cerebro al aburrirse de tu reflejo crean monstruos imaginarios e incluso puede deformar tu cara 16 una vez unos científicos decidieron excavar hasta llegar al hondo de la tierra pero a los 20 metros de excavación la máquina se descompuso debido al calor aparte de esto lograron escuchar gritos de desesperación como si fueran personas este podría ser un posible hecho que revelaría por fin la existencia de un infierno abajo de la tierra 17 algunos de los creadores de los muy famosos teletubbies tenían originalmente la intención de traumar a los niños 18 en este momento podría estar creciendo en algún lugar un árbol en el cual estaría naciendo tu ataúd 19 si no nacieran más niños a partir de ahora los humanos en 100 años aproximadamente ya estarían extintos 20 algunos pilotos de aviones de la segunda guerra mundial afirmaron ver naves que no llevaban ninguna forma de avión cualquiera según relataban exclamaban que los objetos desaparecían en el aire y tenían una velocidad abismal para la época 21 la muerte más dolorosa es la de morir en agua hirviendo 22 edkemper conocido como coed fue un asesino que utilizó la cabeza de su madre decapitada como blanco para dardos esto después de que la mató y abuso sexualmente de ella 23 en la verdadera historia de la sirenita ariel hace un trato con ursula pero la condición de la antagonista era que cada paso que ariel diera sentiría como clavos enterrándose a sus pies ariel debido al amor que sentía por el príncipe aceptó y aguantando el dolor y sufrimiento aceptaría seguidamente bailar con el príncipe sin importar que cada paso fuese una pesadilla para ella y bien cuál de todos los datos te impresionó más cuál te resultó más perturbador déjalo en la caja de los comentarios te invito a que dejes un pulgar arriba y te suscribas al canal activa la campanita para que youtube te informe de mis actualizaciones en la plataforma les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima adiós